Seguimos adelante aquí en Telebuendía, recibiendo con gran gusto a Óscar Bottinelli del Instituto Factum. Óscar, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, siempre es muy grato estos minutos, sobre todo para tratar de aprender un poco de esa mirada que tiene sobre el escenario político. Hoy decíamos, un tablero donde las piezas últimamente no están ninguna en el lugar en el que uno asumiría a esta altura del partido. El próximo político que me venga a decir que las elecciones están lejos, me voy a permitir, con todo respeto, pedirle para reírme un rato, ¿no? Estamos todos en campaña. Bueno, hay una cosa que es esta, yo lo he dicho muchas veces acá, bueno, hace ya, va a ser 24 años que estoy acá. A veces se sobredimensiona la campaña electoral como ese periodo de discursos Gingles y Spot Televisión. La campaña electoral dura los 5 años o toda la vida. ¿En qué sentido? El voto es el resumen de los impactos que la gente recibe de cada partido, de cada sector y cada dirigente a lo largo de toda su vida. Eso no porque dijo tal cosa, no, no. Va formando una imagen de la persona. Puede ocurrir que va formando una imagen y en general esa imagen se le cae, nos pasa a todos en todos los órdenes la vida. A veces hay que pensar la política como se piensa la vida, no como una cosa distinta. Como un proceso de acumulación. Y uno en la vida dice, fulano, mira, yo hace 20 años que lo conozco, antes me caía muy bien, pero le evita la actitud. Y no es porque el otro día él hizo un Spot Televisivo, un compañero de trabajo no hace Spot Televisivo, pero es porque lo va juzgando día a día y eso pasa con la política, con las personas, con las corrientes y con los partidos. Qué interesante. Ahora, ese tipo de aspectos que tiene la ciudadanía uruguaya no se instala como sistema, como uno de los institucionalmente más fuertes de la región. Eso también es un activo muy potente que tenemos. Bueno, vamos por parte. Si el mérito nuestro es el sistema político más sólido de la región, no es ningún mérito. Bueno, no es cierto. Es decir, nosotros en materia de política siempre nos comparamos con Europa Occidental. En un estudio, nosotros integramos dos redes internacionales de estudios electorales. Uno es el Comparative National Election Project, que somos unos 20 países. Y en el estudio, por ejemplo, sobre valores políticos, no valores sociales, valores políticos, Uruguay aparece como el promedio de Europa Occidental. Es decir, tenemos 100 años más o menos de democracia cada vez más perfeccionada, sí, con una interrupción muy dura de 12 años y una caída previa, donde la democracia por distintas razones se iba deteriorando, pero si resurgimos como resurgimos, porque teníamos una larguísima historia, con partidos sólidos y con una ciudadanía muy creyente en el valor de la democracia y del voto. Hay una cosa que los uruguayos no somos conscientes. Entender el sentido del voto y el respetar de que se sacan unas papeletas de una urna y decirse, esta es la decisión, es un gran ejercicio de abstracción. Hay que tener una gran cultura para decir por qué yo tengo que respetar eso. Lo has dicho reiteradamente en las instancias electorales y es cierto, es como un intangible que tenemos allí sin darnos cuenta. Claro, pero eso es una acumulación de generaciones. Por eso vemos países que han hecho grandes esfuerzos de democratización. Caso México, sin duda un país que se ha democratizado muchísimo. Y sin embargo, uno ve sectores importantes de la sociedad, grandes dirigentes que no logran entender que cuando pierden perdieron y siempre tienen que encontrar que la sociedad no se pudo haber equivocado y que por lo tanto hay algo que llevó a que ellos perdieran. Bueno, hoy hay una muestra fuerte, potente de civismo, porque vamos a Uruguay, un sector del Partido Colorado convoca a debatir sobre Mercosur sí, Mercosur no, y acuden los cuatro expresidentes. Por primera vez, por ejemplo, Tabaré Vázquez irá a la sede del Partido Colorado, lo que representa una señal fuerte, potente, interesante. Nos hace acordar de pronto aquel acuerdo que dio nacimiento al Mercosur, bueno, después este acuerdo se fue deshilachando. Pero lo cierto es que también allí aparecerá Tabaré Vázquez, el que se ha denominado por parte de Darwin Desbocati, un fino humorista y que tú has tomado, como el hombre con el traje de amianto. Sí. Bueno, antes que nada, el año pasado, más o menos por esta época, fuimos a Buenos Aires a un seminario, Pedro Bordaberri, Luis Alberto Lacalle, el senador Carlos Gamú del Frente Amplio y yo como politólogo, convocados por la Red de Acción Política, la RAP. La Fundación RAP es una fundación argentina que, uno podría decirlo, intenta uruguayizar la política argentina. Y la invitación surgió a raíz del impacto que les generó encontrarse, no me acuerdo qué instancia, no sé si en ADM o en Conrad, que estaban en una mesa, los expresidentes juntos, comiendo juntos, cae Mujica para hablar, pasa por ahí, se abraza con los cuatro, se hacen chistes. Esto es absolutamente impensable en Argentina. Entonces, estas cosas hay que valorarlas, que no quiere decir, ni que nadie mimetice diferencias, que no haya momentos ríspidos, los hay, pero que sean los excepcionales. Eso es lo fundamental. Bien, eso es un aspecto que hoy se va a notar, precisamente, como esa madurez del sistema político. Y allí decíamos, la aparición de Tabaré Vázquez ya de lleno en la política pública. Sí, él en este momento se le puede definir como el candidato que no proclamó la candidatura, pero que es obvia la candidatura. Más bien uno diría, Tabaré Vázquez no es candidato el día que diga expresamente ante cribano público no lo soy. La Rañaga nunca proclamó la candidatura. Bordabarri nunca la proclamó. Bueno, son candidatos. Vázquez también. Esa es la realidad. Este ya está dando pasos muy firmes. Y las entradas y salidas de escena son una muy buena estrategia de él. Yo digo que él es una de las dos personas que mejor ha manejado en la historia del país, el mutis en el sentido teatral. Es decir, salgo de escena. ¿Cuál es el otro? Pacheco Areco. Bueno, no tiene nada que ver ideológicamente. Pacheco, sobre todo en el periodo estelar, fue un maestro del silencio y de repente aparecer en el momento más inesperado diciendo acá estoy yo. Que de pronto pueden ser identificados por la condición de outsiders en su momento. Bueno, Pacheco nunca fue calificado propiamente outsider. Era un hombre muy, muy del ser no político. Era un Pacheco descendiente de los Pacheco y Overs. Pero él entendía que eran sus parientes los que tenían que asumir más esas responsabilidades de gobierno. Sí, pero él nunca asumió una actitud antipolítica. Él más bien asumía una actitud de autoritarismo, de autoridad del Estado, paternal y autoritaria, que no lo ubicaba propiamente como un outsider. Más que sí, más que se ha jugado, bueno, viene de afuera de la política. Bueno, ¿y por qué lo de traje de amianto? Bueno, no, esto fue yo, le pido... La autorización. La autorización a Darwin Desbocati por robarle el término. Yo diría nunca, más que sería capaz de usar un traje de amianto, porque el amianto es cancerígeno. Es cancerígeno, por ejemplo, claro. Pero hace referencia a que no hay nada que lo chamusque, ¿no? Él camina por encima del agua, ¿no? Es un hombre que ha logrado salir indemne de muchísimas situaciones. Y en este momento, en que el Frente Amplio está relativamente golpeado, se ha producido una muy fuerte disociación en las intenciones de voto. Es si uno habla del Frente Amplio, y punto, y si uno dice Frente Amplio, Tabaré Vázquez, ah, ahí cambia la cosa. Lo cual es un tema que no ha sido visto con mucha claridad, quizá nosotros no lo aclaramos demasiado, no es demasiado bueno para el Frente Amplio como entidad. Esa Tabaré Dependencia. Porque, claro, lo que tú decís, logró una Tabaré, se ha generado una Tabaré Dependencia. Imagínese un esquema de esto, donde el Frente Amplio puede andar en el 40, 42%, y Tabaré Vázquez en torno al 50, un poquito más, un poco menos. ¿Quién le pone condiciones a Tabaré? ¿Quién le dice, no, yo creo que el vice... Yo elijo. Mis condiciones son estas. Tabaré dos veces puso condiciones muy firmes. Una en 1993, cuando en verdad el Frente Amplio iba hacia la candidatura a Tabaré, pero muchos decían, no, debe ser Astori, en el momento en que las dos eran los grandes referentes comunes. Resulta que Tabaré dijo, si no se reestructura el Frente, yo no soy candidato, vino la reforma de la estructura del Frente de diciembre del 93. Y antes de las elecciones de 2004 dijo, yo exijo plenos poderes, yo nombro a los ministros, saco a los ministros, y se aprueban los proyectos de ley que yo impulse, y todos los grupos políticos dijeron, cheque en blanco, plenos poderes. Sí, sí, con aquellos golpes en la mesa que forman parte casi que del folclore político. Bueno, y ahora estas cifras sí se consolidan, digo, no, 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 que creo que no es un momento, creo que es algo sólido. A Tabaré le guste o no, porque esto no es un tema, los muy tabarecistas dirán que es bárbaro y otros dirán, lo bueno es una estructura fuerte, no tanto personalismo. Bueno, guste o no, porque tiene las dos lecturas, le da a Tabaré Vázquez posibilidades de poner condiciones infinitamente. Bien, Oscar, vayamos primero a un aspecto vinculado a la publicación de los datos el otro día en Telenoche, yo estaba mirando y automáticamente lo tuiteé, lo que tú estabas informando respecto a la última encuesta. Allí, como suele suceder en este país, donde las suspicacias, digamos que cobran vida con rapidez, y crecen más rápido a veces que los yuyos malos, rápidamente dijeron, ah, pero qué coincidencia esto de publicar la encuesta ahora, justo cuando tenemos este lío de pluna, cuando vence el plazo, ¿cómo interpretas como cientista político esas cuestiones? Bueno, yo no la tuve en cuenta, uno no está mirando en qué momento va a alargar la encuesta pensando que en cuánto incida o no en la política, uno tiene un programa de anuncios, nosotros habíamos hecho esta encuesta a lo largo del trimestre, la estuvimos procesando, cuando terminamos procesando empezamos a hacer lanzamiento de los datos, no nos preocupó, además Uruguay tiene en ese momento los titulares a pluna, pero había otro problema también importante. Además esto no tiene nada que ver, porque la encuesta tiene que ver con una eventual elección al día de hoy, no es otra cosa que dice vaticinio para el 2014. Las encuestas no son pronósticos, las encuestas son estados de situación del momento. Lo que decimos siempre, es la foto esa, ¿no? Es una foto dentro de una película, pero que marca una cosa muy importante. El Frente Amplio está dando el 42% a secas, con Vázquez 49-52. El Partido Nacional da 21-24, si el lugar de Partido Nacional a secas, se dice Partido Nacional con la rañaga y un vice herrerista, es decir, acá está todo el partido, levanta el techo del 25. Partido Colorado quedaba 16, ya aterrizado en la cancha todo el escenario, y además, si se dice un vice que complemente al partido, bueno, llegaste al 20, todos mejoran, porque lo más impactante es que nosotros veníamos con un alto número de indecisos, de indefinidos, de 8% al 10, 12, con un número muy alto de desencantados refractarios que iba del 8 al 12, resulta que cuando uno dice, bueno, esta podría ser la cancha, acá están los partidos con caras, con candidato a presidente, avises, nombres, resulta, se cae todo. En blanco anulado pasa lo normal en la historia del país, 2-3%, y los indefinidos, 2-4. Está bien, son más en realidad, porque 2-4 es lo que se mantiene indefinido en cualquier opción que uno pregunte. Y en cambio uno ve que oscila, Partido Nacional puede ser 21, 22, 25, Frente Amplio 49, 50, 51, 52, o sea, ahí hay gente que oscila. Allí tú mencionabas, por ejemplo, que era una temeridad hablar de lo que representaba un eventual gobierno de Tabaré Vázquez con mayorías parlamentarias o sin ellas, porque había un escaso margen que era el de 1%, creo recordar, que era el que manejaba eso. 1% es, en estas cifras, lo que determina primera o no primera vuelta, o valutaje. Y un 2% de extremo a extremo. ¿Cuáles son los extremos? El extremo más negativo para el Frente Amplio, que es valutaje sin mayoría parlamentaria. El más positivo es valutaje, perdón, primera vuelta con una mayoría parlamentaria ampliada, porque además hay una cosa matemática que es con esta mayoría parlamentaria de 50 diputados necesariamente hay valutaje. Para que no haya valutaje tiene que exceder este número. Perdón, para que no haya valutaje, para que gane en primera vuelta tiene que exceder esta mayoría. Entre una punta y otra es un 2% de electorado que se vuelque, este es el dato. No quiere decir que hoy haya nada más que ese 2% para definirse, es un tema matemático. Bien, pero allí hay una dificultad entonces para hacer ya una visión a más largo plazo. Una consideración que tiene que ver con el tema Pluna, porque tú decías, Tabaré transita sobre las aguas, ¿se despegó y superó la altura de la crisis de Pluna, por ejemplo? Bueno, el tema es el siguiente, primero. Empezamos hablando, el voto es el resumen de actitudes, posturas, lecturas que hace la gente de mucho tiempo. Entonces, hay una tendencia a sobredimensionar el impacto de un único hecho. Un único hecho impacta cuando es la acumulación de otro. El gobierno, el Frente Amplio sin Vázquez, tiene muchos elementos que son a favor desde el punto de vista de computar votos a su favor. Se está viviendo uno de los periodos más altos en la historia del país de ingreso a los hogares, de salario, de jubilaciones. Se nota en el fenomenal consumismo que hay, que hay un poquito de retracción, pero en niveles extraordinariamente altos. Los niveles de gente que ha mejorado socialmente, que ha salido de niveles de pobreza en términos estadísticos, es muy elevado. El empleo. El trabajo, la cantidad, no el índice de desempleo, la cantidad de personas que están trabajando en Uruguay, estamos, el promedio de los últimos años es el récord histórico. Entonces, todo eso se acumula a favor del gobierno. En contra, bueno, mucho más que lo de Pluna. Tema estructural, la inseguridad pública. Lo de Pluna es un tema detonante. La inseguridad pública es un tema instalado de largo tiempo. Que, si mejora, no sé si está mejorando o no, pero tarda la gente en reaccionar porque la sensación de inseguridad ha penetrado a la gente. Después, la educación se está transformando en un tema complicado para la gente. La gente está con mucha decepción en cuanto a futuro. Me parece que antes de que esto cambie va a tardar mucho. Estos son dos elementos estructurales negativos para el gobierno. En el medio hay episodios puntuales, positivos y negativos. El de Pluna sin duda ha golpeado al gobierno, sin duda ha golpeado más que nada al equipo económico. Pero atención, vemos que el golpe es más a niveles de gente muy informada y de élite que en el conjunto de la población. Bien. Bueno, luego vamos a algunas cuestiones que, a cuenta de seguir desarrollándolas más adelante, nos interesa conocer hoy. Por ejemplo, ayer se notaba, del mismo modo que decíamos ese ejemplo de civilidad hoy en el Partido Colorado, una reacción virulenta entre los dos sectores mayoritarios en el Partido Colorado. Proba, propuesta ballista, y vamos a Uruguay con acusaciones cruzadas, pero muy fuertes. Sí, yo diría que esto es sorprendente. No, no sorprendente porque el Partido Colorado en su historia ha tenido momentos extraordinariamente intolerantes, años 50, por ejemplo. El Partido Nacional también, el Frente Amplio también. Es decir que no es extraordinario, pero sí, no es positivo para ningún partido. Me parece que aquí hay algo que, no sé, hacia todo o aparte del Partido Colorado no está captando bien. En Uruguay no le he ido bien a ningún partido, particularmente ningún partido tradicional, cuando un ala es hegemónica. Cuando Wilson Ferreira fue hegemónico es cuando el Partido Nacional tuvo más dificultades. Cuando Wilson Ferreira tenía competencia, tenía mayor votación. Lo mismo pasó el Partido Colorado, cuando Sanguinetti fue hegemónico en el 94, ganó a penitas, a penitas, frente a un partido nacional que le venía haciendo un juego de pinzas entre la candidatura Ramírez y la candidatura Volonté que expresaban matices diferentes. Un partido Colorado hegemonizado por Bordaberri, se repite esa ley. Es decir, el que no le gusta Bordaberri tiene que ser un Colorado muy tradicional para mantenerse en el partido. Lo mismo pasaba con Sanguinetti, lo mismo pasaba con Wilson. Es decir, es un fenómeno general. Al Partido Colorado le vienen bien dos alas, como el Partido Nacional está necesitando fuertemente que el herrerismo Unidad Nacional solucione las definiciones, acelere definiciones, tenga una mayor presencia como tal en el panorama nacional y se vean las dos corrientes jugando con fuerza. Esto no debilita... Por ejemplo, Alianza Nacional necesita que Unidad Nacional también se fortalezca para su propio interés. Y acá en el Partido Colorado nos parece lo mismo. Por eso es un poco extraño porque no es positivo para Bordaberri ni Vamos Uruguay que no tenga un ala fuera de Vamos Uruguay, con una propuesta diferente, una propuesta más nítidamente vallista que abra camino a otra captación colorada además de la que hace Bordaberri, que es un espacio determinado en el electorado nacional y el vallismo, la propuesta vallista puede ir hacia otro espacio de la vida nacional. Correcto, ya has dicho al pasar además la circunstancia que vive el Partido Nacional con esa indefinición aún en el sector herrerista. Un minuto para el Partido Independiente que está llamado seguramente a cobrar otro protagonismo en el escenario futuro político. Sí, yo he hecho un análisis sosteniendo que el Partido Independiente es un partido que tiene varios problemas, creo que el nombre no ayuda mucho, no le da una gran visibilidad, que necesitaría más definiciones, oscila entre una definición socialdemócrata y una definición socialcristiana. Ellos permanentemente anuncian que van a acentuar el perfil de socialdemócrata, pero caso de ley del aborto aparecieron las dos visiones un poco contrapuestas. Es un partido con gente joven al frente. Hoy el promedio de la generación de Uruguay, que con muy pocas excepciones, algunas excepciones son más que otras toris, está en el primer nivel de la actividad política hasta entre 50 y 59 años. Se ha producido, nadie lo ha percibido, se ha producido una renovación generacional en Uruguay. Hoy toda la diligencia es 50 y 59, y yo diría, aparece un par de excepciones ahí, dos o tres. Uno es Luisa Lacalle Pou, que está en los 39 y 40, otro Diego Canepa, que está en la misma edad. Es decir, son la generación de recambio que viene atrás. ¿Sendic? No, Sendic está en la generación de 50. Ah, correcto, sí, está bien. No, en esa generación están todos, desde candidatos que hace mucho, que son candidatos como Larrañaga o como Luisa Lortojeber, a candidatos que aparecen nuevos, líderes que aparecen nuevos, como Daniel Martínez o Sendic o el propio Bordaberri. Todos son de la misma generación. Bueno, si habrá temas para seguir hablando, podríamos estar toda la mañana, pero les recomiendo muy especialmente que visiten www.factum.edu.uy para seguir de cerca los análisis de Oscar Bottinelli y todo su equipo. Y esto, lo digo, no era un aviso para pagar la nota, digamos. Porque realmente lo siento así, que está muy interesante. Oscar, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ti. Y están las puertas abiertas. Bueno, estamos acá, está en nuestra casa, muchas gracias. Por supuesto. Bueno, Oscar Bottinelli, director del Instituto Factum. Un comentario muy puntual, Oscar, porque voy a darle paso al móvil con Gustavo Sáenz en la Embajada de los Estados Unidos. ¿Era imprevisible, ciertamente, hace un tiempo, este final reñido, cabeza a cabeza, en Estados Unidos? Mira, yo no he seguido demasiado esta vez la elección de Estados Unidos. Hace tiempo que más bien se veía dificultades para Obama y después un repunte de Obama, ¿no? Pero la sensación que tenemos es que Estados Unidos viene bastante dividido en dos países bastante parejos. Ya tuvimos la elección de Bush y Gore, que fue muy cabeza a cabeza. No sabemos esta cómo será, pero las encuestas están... En países como Estados Unidos, de voto voluntario, hay un factor adicional a los que podemos tener nosotros, es si determinados sectores van a votar o se quedan en la casa. Claro. Eso cambia mucho también el panorama. Bueno, en algunos aspectos como la telefonía fija, por ejemplo, casi nadie ya, o hay un grupo importante de personas que ya no utilizan el teléfono fijo en los Estados Unidos, y eso también determinó algunas dificultades para los sondidos de opinión. Bueno, muchas gracias por este último comentario.